Creo que es juntos, sociedad y gobierno, cómo vamos a resolver esto. Si juntos es un reto importante, es una tarea difícil, separados no hay forma. Sigamos unidos, sigamos uniéndonos, ciudadanos, constituciones, dejemos las diferencias y sentémonos en los escritores porque podemos salvar vidas y podemos salvar que muchos niños, niñas y mujeres sean violentados. Gracias.